Con su venia, presidente. Adelante, por favor. Buenos días, compañeras y compañeros diputados. Hay varios puntos que quiero poner como muy claros y tiene que ver con la premura con que estamos llevando a cabo este debate. La primera, por supuesto, tiene que ver con la velocidad con la que hemos llevado a cabo la sesión y no le hemos dado un espacio de diálogo y discusión en los espacios de la comisión que hubieran dilucidado muchas cosas. La trascendencia que tiene hacer una reforma de la Guardia Nacional en el corto plazo que tenemos del 19 a la fecha, pues tendría que ver con revisar cuáles son las fortalezas y las debilidades que hay en la Guardia Nacional. Es decir, cuáles son las motivaciones que nos llevan a transitar, a migrar algunas de las atribuciones de Guardia Nacional a la Sedena. Y esta discusión no ha sido, digamos, suficiente con lo que aquí en el Pleno se ha vertido. Me parece que esa era la trascendencia de que hubiéramos respetado los tiempos. Porque, déjenme decir una cosa, en términos muy concretos, el artículo 91, porque aquí se ha dicho que los estados de la República, si piden o no piden a la Guardia, en primer lugar, la Guardia Nacional no está en discusión. Ya se ha dicho aquí reiteradamente que en el 19 se le otorgó el beneficio de la duda de la aprobación de la Guardia Nacional al presidente de la República. Esa no es la discusión. Y además el 91 que establecimos ahí dice que los estados, municipios pueden establecer los convenios que sean necesarios para la colaboración, que en el momento de conclusión la Guardia Nacional deje con la posibilidad de atender las necesidades prioritarias de seguridad a los municipios y los estados. Es decir, aquí hay un proceso claro de establecimiento de colaboración con municipios y estados. Eso es en cuanto a la Guardia Nacional. Lo que estamos hablando es de un asunto que transita y que, reitero, aquí debemos haber dejado una discusión de ver las posibilidades. Si la Guardia Nacional tenía dificultades, pues habría que solucionárselas, habría que ver de qué manera podríamos garantizar. Si el problema es la nómina que tenemos atorada, porque Sedena es la que paga, pues podríamos haber revisado ese capítulo y resolverlo. No lo hicimos, pero eso nos va a llevar a la discusión que hoy tenemos, que es el concepto o la connotación de la militarización. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que dejar claro que no tenemos nada en contra del Ejército, no es la discusión en ese sentido. Déjenme decir una cosa, la Guardia Nacional tiene funciones de mediación, digamos, que coadyuva en tareas de seguridad con los municipios y con los estados, pero también con Sedena. Es decir, está en un punto medio, pero su trato, es decir, su experiencia en combate a la seguridad, a la inseguridad, es con la población civil. Tiene una formación o una capacitación que tiene que ver con un trato. Por supuesto, si nosotros vamos a comparar quién tiene mayores negativos, si las policías municipales o el Ejército, pues no tenemos nada que comparar. Es decir, el Ejército tiene actividades que en suma, por ejemplo, el DN3, lo acerca demasiado a la preferencia. Sin embargo, hay que decir que quien tiene más trato común o cotidiano, pues son las policías estatales y municipales. Y en ese sentido, pues hay mayor animadversión. Ahí no hay nada que discutir. Lo que tenemos que dejar en claro entonces es, la Guardia Nacional preferentemente tenía actividades que tienen que ver con esa cercanía que tiene con la población civil. Al acercarse o transitar, en el mayor de los casos, al área de Sedena, bueno, la duda que surge es si va a adquirir la forma, los protocolos de trato que tiene el Ejército, que pueden ser más distantes y pueden repercutir en una relación con la población civil. Eso es lo que estamos diciendo, que es la militarización. No estamos diciendo que haya que quitarla del país. Por supuesto que hay un problema que a todos los atañe y aquí el primero que se deslinde en su estado de que ahí no pasa nada, pues está en un grave error, porque este es un problema de carácter nacional. Lo que estamos diciendo entonces es que podemos tener, una vez que se instale este modelo, incluso que sin haber protocolos de relación o procedimientos con población civil, puedan salir incluso delincuentes porque el procedimiento que sigue la Sedena no concuerde con los procedimientos civiles. Eso también podríamos tenerlo. Pero repito, esas son discusiones que debimos haber tenido en este transcurso que no le dimos y que nos rehusamos a discutirlo en las áreas como son las comisiones y que podían habernos llevado a colaborar en una estrategia común que a todos nos repercute. No hay un municipio, no hay un diputado aquí que en su distrito no tenga este tipo de problemas y que no pueda contribuir. Me parece que esa es una discusión que hemos dejado de lado y que hay que lamentar y que vamos a estar lamentando en mucho tiempo. Muchas gracias. Es cuanto. Listo, diputada.